Aquí estamos con María Lamar en el monumento. María, ¿cuántos años tiene usted aquí vendiendo esto? Tengo 47 años. Tengo 52. Desde mis 13 años estoy aquí. ¿Usted sabía que un senador gana 40 millones de pesos anuales y va dos veces a la semana a trabajar? ¿Cuántas veces tiene usted que trabajar? Yo trabajo todos los días. Yo he betrónio 20 porque de esto es que vivo. Si usted se enferma, ¿qué pasaría? No tengo ni seguro ni nada. Ya moríme en mi casa. Y un legislador tiene seguro internacional, tiene asignado jipeta, tiene guardaespaldas. Y sin embargo, ella que vendiendo esto y estos juguitos y estas cositas aquí, manda los impuestos para hacerle un salario de 40 millones. Señora, eso tiene que cambiar, ¿verdad que sí? Claro. Yo necesito un seguro. Ya soy una mujer enferma con problemas en la espalda. Con 5 N de tantos cargados para mi vida. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a coger los cuartos, no vamos a votar por ellos y vamos a arreglar el sistema. Este 2024, ustedes saben lo que ustedes van a hacer. Vote por usted y vote por quien más le represente su sentimiento y vote por su constitución y por una mejor República Dominicana. Muchas gracias.